¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y bienvenidos a un nuevo episodio en Lima Saludable Podcast. Estoy súper contenta de la acogida que estoy teniendo este podcast. La verdad que me emociona mucho escuchar sus comentarios, leerlos, saber qué les está gustando, poder conversar un poquito más sobre estos temas tan, no sé, tan personales algunos. Y siento que este, sobre todo, este va a ser un episodio súper personal, porque es un tema que, de hecho, yo lo he contado mucho en mis redes sociales y me siguen en Instagram, saben perfectamente por lo que yo viví. Y creo que no se habla mucho esto en redes sociales todavía, ahora un poco más que antes, pero cuando yo empecé a vivir este proceso, no veía mucho de gente, bloggers o, no sé, figuras públicas que lo hablaban tan al natural. Hoy día vamos a hablar sobre la fertilidad o infertilidad. De hecho, el nombre infertilidad, cuando yo empecé a vivir este proceso de búsqueda del embarazo y no quedaba embarazada por algunos meses y empecé a buscar ayuda con profesionales del tema, obviamente doctores y todo, el tema de la palabra infertilidad, como que yo nunca me sentí infertil. Siento que muchas veces se llama infertilidad cuando estás pasando por un proceso de búsqueda del embarazo y no quedas embarazada, dices, estoy pasando por un proceso de infertilidad o estoy luchando con la infertilidad. Y en realidad creo que nadie es infértil. O sea, creo que si te está costando quedar embarazada es una historia aparte, pero no es que seas infértil. O sea, nadie es infértil. De hecho, la tierra es fértil, o sea, los animales son fértiles, todos somos fértiles. Simplemente que nos está costando un poco más quedar embarazados, conseguir el embarazo, ¿no? A mí la palabra infertilidad como que nunca me gustó, nunca la toqué, nunca me sentí infertil. Y por eso es el episodio, este episodio se va a llamar fertilidad o infertilidad. Para mí es un problema de fertilidad. No soy infértil, nadie es infértil. Creo que esa palabra infertilidad deberíamos, no sé, sacarla un poco o por lo menos es mi parecer. Es mi parecer. Y es como yo lo tomé. Hoy día voy a contarles un poquito sobre mi experiencia, cómo me sentí en este camino de la fertilidad. Creo que es una historia bastante larga, así que no estoy segura si haré un capítulo, un episodio, solamente de esto. Vamos a ver cómo va la conversación, porque como ustedes saben, este podcast es un poquito de que ustedes me conozcan a mí, es una conversación. Entonces tampoco quiero que sean dos horas de podcast. Así que vamos a ver. Lo primero que quiero tocar es contarles desde cómo me sentí cuando empecé la búsqueda ya con un especialista en el tema y nada. La primera parte, que creo que es una parte importante, es que cuando nosotros, bueno, mi esposo y yo, empezamos a buscar quedar embarazada. O sea, que yo quedé embarazada, queríamos tener un hijo y todo. Eso fue cuando nos casamos finales del 2018. De hecho, sí sentí un poco de presión, como que, no sé, siempre veía en redes sociales que es como, ay, sí, quedé a la primera. Ay, no sé, como que no me demoré nada. O sea, siempre veía como que la gente publicaba sus embarazos como que demasiado rápido, como que parecía que todos los buscaban y al toque lo tenían. Y nada, yo sentí un poquito como que desde el primer mes que no quedé, fue como, ah, bueno, no es tan rápido, ¿no? Imagínense, iba un mes. Y fueron pasando los meses, más o menos como unos cuatro o cinco meses de que yo no quedaba embarazada y, de hecho, utilizaba estas, no sé, pruebas de ovulación, me medía la temperatura. Nada de esto las recomiendo porque realmente vivía enferma midiéndome la temperatura, viendo cuándo ovulaba, cuándo no ovulaba y si no quedaba embarazada. Era como, pero si ovulé, no entiendo por qué no. Me compraba pruebas de embarazo cada rato. Decía, no, ya estoy embarazada, estoy segura que estoy embarazada. Me hacía la prueba y era negativo, negativo tras negativo. Y, en verdad, todo esto me fue afectando a los pocos meses, en verdad, de empezar a buscar, quedar embarazada. Eran como cuatro o cinco meses que ya, para mí, era un tema. Cada vez que, o sea, mi esposo obviamente no me lo preguntaba, pero no fue un mala onda, simplemente que él también quería, o sea, era como ya que te vino la regla y yo, sí, bueno, sí. Como que ya, y yo internamente no le contaba de que a mí me estaba afectando. O sea, el tema me estaba afectando. Porque yo soñaba con darle la sorpresa del positivo, hacerle todo un... Decía, ya, esténme seguro para el día de la madre, para el día del padre, no sé. Y me hacía todo como que voy a grabarlo así, voy a mostrarle así que es mi positivo, que seguro esta vez sí es, que empezaba a sentir síntomas que no eran, que eran simplemente síntomas de la regla. Todo eso que seguro, si estás escuchando este podcast y estás pasando por un proceso o pasaste por un proceso de la búsqueda del embarazo, te podrás sentir identificada. Cada síntoma chiquitito, ¿no? Como que sensibilidad en el pecho, este, o simplemente como unos cólicos, pero unos cólicos medio raros. Y yo dije, no, ya seguro es la implantación, este, y buscaba en Google, ¿no? Como, a ver, síntomas de embarazo, primeros síntomas, y yo juraba que estaba embarazada y me hacía la prueba, y era negativo, tras negativo, tras negativo. Bueno, pasaron unos cinco o seis meses desde que empezamos a buscar hasta que fuimos donde un especialista en fertilidad. ¿Por qué fuimos tan rápido? En realidad, porque mi esposo conocía al doctor, lo conocía hace muchos años, era amigo como de su familia, entonces dijimos, ya, bueno, vamos a conocerlo, no perdemos nada, este, y obviamente nos miró y dijo, son recontra jóvenes, yo tenía que 26 años, este, son recontra jóvenes, este, no ha pasado casi nada de tiempo, eh, a ver, tómate esta, estas vitaminas, eh, y yo me decía, en unos meses no pasa nada, vienen a buscarnos, ¿no? Y bueno, ya me tomé las vitaminas, no sé qué cosa, y claro, no pasó nada. Fuimos y empezamos ya con un tema de, creo que, creo que se llama, no sé si coito programado, podría ser el nombre correcto, pero empezamos ya como que a medir, a buscarlo de una manera un poquito más precisa, ¿no? Como a medir un poquito más cuando yo ovulaba, asegurarnos que yo estaba ovulando, todo eso y no quedaba embarazada, de ahí hicimos un par de veces inseminación artificial y no quedé embarazada y ya, claro, ya ahí llevamos como ocho meses más o menos de búsqueda, olvídense el, o sea, el estrés, no, no el estrés, pero ya como esto me estaba afectando, porque yo en sí, o sea, mi historia es un poco larga, ya tendría que hacer otro podcast contándole un poquito a mi historia de vida, pero como que yo nunca desde muy chica tuve como una situación familiar muy estable, ¿no? O sea, mis papás se separaron cuando yo era muy joven, mi mamá fue una persona que tuvo varios temas, nunca fui muy cercana a ella, mi papá menos, mis abuelos de parte de mi papá nunca los conocí, ellos fallecieron antes de que yo nazca, mis abuelos, mi abuela de parte de mi mamá falleció también cuando yo era muy chica, de ahí mi abuelo había fallecido y mi abuela, mi mamá había fallecido como hace tres años más o menos, entonces como que mi situación familiar nunca fue como de, no sé, de cuentos para nada y ya finalmente como que había conseguido, no sé, a la persona de mi vida, o sea, estábamos súper felices, nos habíamos casado, sanos, jóvenes, etcétera, parecía que todavía finalmente se estaba como ordenando en mi vida y llega a pasar este problema de, a ver, cuando quiero yo crear mi propia familia, no puedo, ¿por qué no? ¿por qué yo no? ¿por qué todo el mundo puede y yo no? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo ya pasé por suficientes cosas en la vida como para que me esté pasando esto a mí y empecé a, bueno, o sea, realmente me empezó a afectar mucho, o sea, en mi día a día, o sea, vivía pensando en el tema, vivía viendo videos en YouTube sobre el tema, técnicas para, no sé, o sea, obsesionada, no había día que no pensaba en el tema, o sea, sí me afectó emocionalmente muchísimo y habían pasado como ocho meses más o menos que decidimos finalmente hacer un tratamiento más, no sé, ¿cómo decirlo? Como uno de los últimos escalones en el proceso de fertilidad, que es el in vitro, porque claro, veíamos, no me acuerdo exactamente cuánto tipo habrá pasado, pero unos nueve, diez meses, y ya lo hice más porque emocionalmente esto me estaba afectando demasiado y claro, uno pensaba, ¿no? Como que in vitro ya es lo último, seguro que con eso ya quedamos, ¿no? Ya nos olvidamos de este sufrimiento y esta mala pasada, ¿no? Finalmente hicimos todo el proceso y no quedé embarazada. O sea, la primera transferencia no quedé embarazada. Y ahí el mundo se me vino abajo, fue como, o sea, realmente, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y qué, o sea, qué más, ¿no? O sea, realmente esto como que me acuerdo del tema y es, me chocó muchísimo. Bueno, llego a Venam, que fue hiperrita a mi vida en ese momento, porque ya no podía más con el tema. Necesitaba distracción, necesitaba cariño, distracción, para pasar este proceso que estaba siendo demasiado duro. Y hasta ese entonces yo no se lo había contado absolutamente a nadie. O sea, este proceso lo estábamos viviendo Santiago y yo en silencio. Y realmente era porque, no sé, me daban vergüenza. O sea, creo que la palabra vergüenza, no sé. O sea, obviamente ahora lo hablo abiertamente, pero creo que en ese momento era como, o sea, como que estoy defectuosa. Estoy, o sea, algo está pasando dentro de mí. No soy una mujer completa. No me siento mujer al 100%. Mi cuerpo me está fallando. Todos esos pensamientos venían a mi cabeza, ¿no? Porque esas mujeres, o sea, esas son más mujeres que yo por realmente quedar embarazadas, sin problemas, sin pasar por todo este proceso. Fueron como demasiados pensamientos que tuve y no se lo conté absolutamente a nadie. O sea, literalmente vivimos el proceso en silencio al 100%. O sea, entre Santiago y yo, más que todo por mí, porque yo no quería contárselo a nadie, no quería que la gente me pregunte. No estaba lista realmente para contárselo al mundo entero, ni a mis redes sociales, ni a nadie, porque sentía que si lo contaba a alguien, todo el mundo se lo iba a empezar a, no sé, así es Lima. Como que la gente empieza a contarlo, no sé. Y fueron casi que un año tuvo que pasar hasta que yo finalmente dije, ¿sabes qué? Necesito. Bueno, fue en ese momento igual, después de este negativo, que bueno, ya ven ahí a mi vida, empecé a buscar ya ayudas como un poquito más alternativas. O sea, dije, no, de repente necesito sanar ciertas cosas para poder lograrlo. Entonces empecé a hacer una terapia de biodescodificación, que no necesariamente si haces la terapia vas a quedar embarazada, pero siento que me ayudaba mucho a liberar temas de mi pasado que de repente yo tenía que sanar en ese momento para lograr quedar embarazada y traer a un nuevo, a una nueva alma al mundo, a un nuevo ser que iba a cambiar mi vida por completo, ¿no? Entonces entre todas esas terapias pasó un año, no un par de transferencias más negativas. Y decidí contarlo en mis redes sociales. Decidí contar que hace un año estaba viendo este proceso de fertilidad, que estaba siendo muy duro, pero que estaba segura que iba a funcionar. No sabía cuándo, ni cómo, pero que iba a funcionar. Y me sentí completamente liberada. Demasiadas personas me escribieron a decirme, yo también he pasado por esto, y ahora tengo tres hijos, yo lo estoy pasando, yo lo estoy viviendo, yo lo acabo de pasar, somos muchísimas. Había gente que también me decía, por favor no le cuentes a nadie que yo lo he pasado. Mucha gente, era como que había bastante, de las personas que me contaban, como que no querían contárselo a demasiadas personas. Era como que lo vivieron en silencio. No sé si por un tema de vergüenza, pero creo que por eso digo, y ahora lo hablo con mucha normalidad y tranquilidad, porque siento que por alguna razón me pasó. Yo creo que, no sé por alguna razón, creo que por varias razones, pero una de ellas fue de que yo me animé a contarlo en público y a normalizar un poco este tema. Porque antes de que yo lo contara, la verdad que nunca había escuchado a ninguna blogger, por lo menos de Perú, que lo cuente, o sea, que cuente que pasó por un proceso de fertilidad que fue complicado quedar embarazada, que de repente hizo una inseminación, que hizo, no sé, que tuvo que pasar muchos años para lograrlo. Nadie lo contaba. Y después de eso, como yo me sentí liberada, me sentí tranquila, me sentí como real, o sea, realmente como que ya, me saqué un peso de encima, empecé a normalizarlo, lo conté para que la gente un poco ayudara a normalizar el tema y un poco normalizarlo yo también, porque era mucho más común de lo que yo pensaba. O sea, había muchísima más gente pasando por un proceso así del que yo me imaginaba, porque yo me lo guardaba en silencio y sufría en silencio. Entonces, después de eso, hubo un antes y un después en esta historia de fertilidad. Déjenme, por favor, verificar que esté grabando el audio, porque he hablado tanto que me muero si no graba. Sí, vamos bien. No empecé a contárselo, de hecho, no fue como de la noche a la mañana, como, a ver, se lo voy a contar a todo mi público en redes sociales. Primero fui de a pocos, ¿no? Fui, primero le conté a mis mejores amigas, de ahí le conté a mis tíos, a mis primos, les mandé un video. Fue un momento, creo que, en alguno de esos negativos que me tocó el alma y que no podía más, que en verdad, o sea, sí estaba destruida y dije, necesito contar esto, necesito que estoy pasando por un proceso súper difícil, necesito liberarme, necesito normalizarlo para mí, para, necesito soltar, votarlo y fui contándolo de a poco, ¿no? Me acuerdo de ese negativo que me, la verdad que me, es más, no lo había contado en redes todavía, pero salí y conté en mi Instagram que estaba pasando por un proceso súper, súper difícil y estaba como destruida. Primera vez que mostraba una faceta mía, no sé, o me mostraba así en redes y recibí muchísimos mensajes de apoyo sin ni siquiera sabían lo que estaba pasando en ese momento. Me acuerdo que no publiqué exactamente lo que estaba pasando, pero la gente me decía, estamos contigo, te apoyamos, sea por lo que estás pasando y fue como, wow, qué increíble la gente que tengo conmigo, o sea, realmente me tocaron el corazón, fue increíble, todavía me acuerdo. Estaba en ese momento demasiado destruida y me sentía una energía increíble de apoyo que también me animó un poco a contarlo después de unos meses. Finalmente lo normalicé, lo conté, siento que de alguna manera ayudé a algunas personas que también estaban pasando por un proceso así o de repente ya lo habían pasado a normalizarlo también y yo misma viví el proceso de una manera diferente, o sea, realmente fue una parte de mi sanación, digamos, o sea, por alguna razón tuve que pasar por esto y creo que no me arrepiento para nada haberlo contado y creo que ahora cada vez que alguien me escribe me dice me está costando, estoy pasando por esto y yo trato de darles mis mensajes de apoyo porque los entiendo de corazón y sobre todo cómo decir, realmente yo he pasado por muchas cosas en mi vida pero el tema de la fertilidad me tocó, o sea, me partí al corazón en cuadraditos, o sea, realmente ha sido las cosas más difíciles que he pasado en mi vida y lo cuento así porque, porque, a ver, he pasado por bastantes cosas en mi vida y realmente la fertilidad es muy complicada y yo quisiera contarles exactamente toda mi historia, a ver, tuve que, después de estos negativos, pasé por dos in vitros en general, o sea, dos in vitros de los cuales cuatro transferencias no funcionaron de uno y una transferencia no funcionó del otro, la segunda transferencia del segundo in vitro funcionó, finalmente fue mi único positivo y, a ver, creo que fue en el momento que yo estaba preparada, o sea, no sé cómo explicarlo, yo realmente fueron dos años y medio en total desde que empezamos a buscar que pasé por muchas etapas, el primer año para mí fue el más difícil de todos, fue el más doloroso, estaba destruida en todo sentido, lo conté y fue una nueva historia y estaba igual golpeada, obviamente, no es que lo vivía así, pero después de unos meses, después de tantos negativos y después de hacer como bastantes, no sé, terapias, o sea, aprendí a meditar, la meditación me ayudó muchísimo a calmarme, a calmar mi mente, a realmente estar agradecida con el día de hoy, a no estar tan pendiente en lo que no tenía, sino estar agradecida en lo que tenía el día de hoy, fue un trabajo de meses, tampoco fue la noche o la mañana, fue como, ay, a ver, estoy súper agradecida con mi vida, no me falta nada, o sea, de a poquitos con la meditación, con la biodiscodificación, que siento que fue una terapia que me ayudó, leí unos libros sobre biodiscodificación, que me ayudó a sentir que había sanado cosas de mi pasado, que fue también un proceso, contarlo, hacerlo público, todo fueron como varias cositas que yo siento y es como muy, no sé, muy, este, íntimo lo que cuento, no sé si íntimo, pero, yo realmente creo que Nilo, o sea, esta alma que llegó a mi vida, me hizo prepararme y sanar todo para que yo esté lista para recibirlo, o sea, antes no hubiera sido el momento y creo que me faltaba mucho, me faltaba mucho, me faltaba estar más agradecida, más tranquila, más feliz, más, más, no sé, como sobre todo agradecida con la vida y más como disfrutando del presente, él me enseñó mucho y de hecho hace poco publiqué una foto con él en mi Instagram donde ponía esto, esta alma, o sea, este Nilo me ayudó a, me obligó, digamos, de alguna manera a sanar y a estar lista al 100% para su llegada y creo que siempre lo digo y cuando alguien me pregunta, ¿no? Yo agradezco ahora, el día de hoy, después de haber pasado por todo, todo lo que tuve que pasar porque si no, no sería la persona que soy ahora, no sería la mamá que soy ahora y no sería tan agradecida con la vida por habermelo dado y la verdad que creo que si eres una persona que estás pasando por un problema de fertilidad porque no, no quiero decir la palabra infertilidad porque para mí no hay palabra infertilidad, no eres infertil para esto, no tienes que sacarte esta palabra de tu cabeza si es que piensas que eres infertil, no eres infertil, finalmente yo no era infertil, simplemente había un tema ahí que tuvimos que como poner en balance ya un tema médico fuera también para que todo esté en orden para que realmente quedara mi bebé en mí, ¿no? Como diciendo en temas generales, yo no era infertil, yo ovulaba todos los meses, mis óvulos eran sanos, o sea, no era infertil, simplemente que algo pasaba que no estábamos seguros qué era exactamente, ¿no? eso ya por un tema médico que es fácil en otro episodio, sí, pónganme los comentarios en mi Instagram, donde sea, si les gustaría ya que cuente un poquito un tema más médico, pero este, finalmente yo no, no me sentí nunca infertil, yo sentía que era fértil, pero que algo no terminaba de como cuadrar para que llegue este ser, ¿no? Y ya por el lado como espiritual, mental, etcétera, yo realmente agradezco haber vivido este proceso porque si no, no hubiera trabajado todo lo que trabajé en mí todo este tiempo, no sería la mamá que soy ahora, no estaría tan agradecida con la vida, o sea, no sé, a veces siento que las cosas que vienen fáciles lo damos demasiado por sentado y no estamos, no nos damos cuenta que realmente hay muchas cosas que no son fáciles en la vida y que hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos el día de hoy. Y ahora lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, ahora disfruto de mi maternidad, realmente, no sé, me siento en plenitud completamente, feliz, agradecida y eso es un mensaje para las personas, para las mujeres sobre todo porque yo estoy segura, obviamente también los hombres, pero a las mujeres nos toca un poco diferente, es algo que no pasa o pasa o no pasa en nuestro cuerpo y hay muchos pensamientos que vienen en nuestra cabeza como estos de acá que les comenté al principio del podcast como que no soy suficiente mujer, que mi cuerpo está fallado, que porque ella sí y yo no, porque demasiados pensamientos, que no soy, como que te estás comparando, que ves anuncios de embarazo y dices pero porque ella sí y yo no, o sea, todo esto que pasa por nuestra cabeza y lo que te quiero decir a ti que tú me estás escuchando, que estás pasando por este proceso o de repente conoces a alguien que está pasando por este proceso y yo te entiendo, entiendo todo lo que pasa por tu cabeza pero por algo, créeme, te lo digo así, créeme que por algo la vida te lo está poniendo difícil, no es que no te lo merezcas, es que simplemente no es el momento y no es como que cliché por decirlo así, ay este, no es el momento llegará, no, relájate, seguro llega, no, 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 te lo digo en serio de corazón, de corazón a tu corazón literalmente, entiendo tu sufrimiento, tus ganas de ser mamá, tus ganas de tenerlo ya, pero yo lo quiero para esta navidad, pero yo lo quiero para ya, simplemente no es el momento, te falta trabajar más en ti, te falta sanar ciertas cosas, te falta, no sé, viajar, no sé, la vida te lo va a dar en el momento que sea perfecto para ti y estate tranquila con eso, cuando yo entendí esto, llegó, o sea, pero es que todo el mundo me decía, ay pero relájate, va a llegar en el momento que estés más relajada, no es eso, es en el momento que tú simplemente entiendes que realmente confías dentro de ti, pero dentro de ti, que sí va a llegar, o sea, que, pero, yo estaba segura que en cualquier momento iba a pasar, no sabía cuándo, ni cómo, ni qué, ni por qué, o sea, no sabía, pero estaba segura dentro de mí y en ese momento llegó, o sea, y fue un trabajo de mucho tiempo internamente y en el momento que yo estuve más tranquila diciendo, a ver, y si no pasa ahorita, voy a seguir intentando, porque esto es algo, esto es mi sueño de vida, o sea, esto es algo que yo quiero, que es uno de mis mayores sueños, o sea, no voy a dejar de luchar, o sea, tenga que pasar por lo que tenga que pasar, yo voy a ser mamá y me lo propuse y sí, me caía, me levantaba, sufría, lloraba, todo lo que quieras, pero era como que vamos, y vamos, y vamos, me levanto y me levanto, y vamos, y vamos, y vamos, hasta que lo conseguí y fue difícil, pero lo logré y creo que, como les digo, yo agradezco el día de hoy haber pasado por este proceso porque aprendí y trabajé mucho en mí, sané muchísimo y ahora soy una persona mucho más agradecida y más feliz y realmente puedo decirlo de corazón que si estás pasando por esto o conoces a alguien realmente confía, no sé, busca ayuda, medita, trabaja en ti que va a llegar el momento que tú digas, ahora entiendo por qué llevo ahora y nada, con esto creo que termino este episodio, espero que les haya gustado, prometo que no sea el único episodio sobre fertilidad, prometo seguir hablando sobre este tema y nada, espero que les haya gustado, nuevamente se los pregunto porque me encantaría, me encanta saber sus comentarios y saber que escucharon el podcast hasta el final, si escucharon este podcast hasta el final, voy a hacer esta aventura que lo escuché en un podcast que escuché hace poquito, si escucharon este podcast, pónganme un emoji de un gatito con ojos de corazón en mi última foto de Instagram, a ver cuántos de ustedes escucharon este podcast, vamos a ver si funciona, bueno, espero que les haya gustado y ya nos vemos en un siguiente episodio, chao. Chau. 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 Gracias.